qué dicen mis amigos de sobre el mundo quique martínez con ustedes hoy tenemos un invitado muy especial hasta la caja está súper liviana no puedo creerlo esta es la nueva ipad pro de 13 pulgadas decidimos irnos por la de un terabyte les comentaremos porque el nuevo m4 muchachos la anterior versión del año antepasado inclusive tenía el m2 se saltaron dos se saltearon un chip más bien se saltearon el m3 estrenando apple chip poderosísimo vamos a ver qué tal qué cuero salen más correas y también nos hicimos del smart folio que dicen tiene algunas novedades importantes muchachos así que vamos a cambiar la cámara para hacer un box y les parece muy bien muchachos vean la caja muy bonita muy bonita tenemos aquí que es de un terabyte 13 inches m4 así que y el rebele vean esto o sea es ridículo no 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 puedo creerlo pero bueno pasemos aquí la papelería de rigor muchachos se van a decepcionar muchos porque ya no hay ningún sticker apple decidió ahorrarse ese plástico me imagino que también por cuestiones de reciclaje y todo ese rollo tenemos su cubito y esto está genial también su cable de este color escogimos un space grey y viene pues de este color si escogen la silver la plata viene en color blanco como siempre así que es un pilón extra muchachos y ya estábamos a punto de abrir el ipad cuando nos acordamos que siempre hay que tener protegida nuestra inversión muchachos un cristal templado nunca está de más así que inmediatamente la abrimos piece of the resistance muchachos de nueva cuenta esto es la base hermoso tampoco le compramos la cobertura de la nanotecnología no le vi realmente caso no trabajamos mucho en exteriores esto es liviano muchachos y es el unboxing también al folio muchachos que tiene un nuevo una nueva distribución en los magnetos así que tiene posiciones un poquito diferentes las normales porque nos fuimos por el blanco porque es más fácil de limpiar que un negro el negro inmediatamente lo tocas y ya está gritando vean me las manchas de grasotas y mala onda y también te colocamos nuestro ipad en qué belleza lo único que si no me agrada mucho es que las esquinas están desprotegidas inclusive de la parte muy bien muchachos así es como se ve 5.1 centímetros 5.1 milímetros muchachos y ridículamente o sea se siente como si fuera simplemente el cristal un cristal es increíble como o sea serían yo creo que era el peso de dos iphone digo esto y olvídate sigue siendo mucho más grueso el teléfono y eso que trae un case bastante delgado y se dan un tiro el iphone es más grueso que el ipad pro de 5.1 milímetros muchachos y lo que sí estábamos viendo la pantalla es una delicia podemos ver contenido el contenido se ve fantásticos es como que guau o sea increíble si la pantalla anterior que era mucho muy buena ahora la ultra ultra retina hdr dice quítese mi compa porque está cañón y es increíblemente sorprendente cómo se ve el contenido de ustedes si no lo saben o no vieron el evento de apple son dos paneles o led así contrapuestos lo cual nos da un brillo mucho muy muy alto normalmente lo máximo alcanza hasta los 1000 nits y en h&m se están viendo contenido con hdr hasta 1600 nits de brillo eso es muchísimo muchachos ahora también para pasar también a ver lo que viene siendo el m4 muchachos o sea si el m2 o el m1 todavía sigue siendo súper potente nosotros yo no entiendo qué es lo que va a hacer apple para para que un ipad pueda exprimir al 100% chip de este de este poderío aún más nos fuimos nosotros con la versión de un terabyte que tiene tiene cores adicionales a los a los de las versiones más económicas de 200 cigarras de gigabytes y el de 512 esta es de un terabyte las versiones de un terabyte y de 2 terabytes tienen absolutamente hasta el fondo el chip m4 y o sea wow es increíble pues la potencia la rapidez o sea este chip yo no sé qué qué onda por ejemplo camba aquí pueden hacer vídeos aquí pueden hacer lo que ustedes gusten nosotros lo usamos para los thumbnails de youtube para nuestros banners para hacer pequeños vídeos y esto realmente es un podríamos decir que si es demandante para cualquier computadora cualquier ipad también esto pues estamos utilizando de alguna manera el internet pero como pueden ver si es algo bastante responsivo bastante rápido todo lo que podemos hacer podemos maniobrar inmediatamente con el ipad y este chip les digo yo no sé qué es lo que va a ser apple en este junio lo tiene que presentar el nuevo software de las ipads en específico de estas ipad pro tendría que hacer algo para acercar todavía más la brecha en lo que viene siendo las mac y el ipad que tenemos aquí presente porque es demasiado poder y realmente pues está desperdiciado no hay ninguna aplicación que ustedes puedan decir que aprovecha de al 100% este chip realmente no no lo no existe aunque ustedes trabajen mucho con editando vídeos o haciendo música en diferentes aplicaciones que las existen y las hay pues es totalmente que les digo es mucho poder y realmente no no lo así como está el ipad hasta el día de hoy hasta antes de este 2 de junio el ipad puede con esto y muchísimo más pero vamos a ver esperemos que la brecha que la brecha entre las ipad y las mac vayan siendo cada vez menos notorias estaría increíble que pudieran accesar ya las ipads a un mac os sinceramente eso sería algo que le daría muchísima vida a las ipads pero viene el problema que diría apple me estoy canibalizando yo mismo mis ventas de las mac y la gente se va a ir inmediatamente a una ama a una ipad pro con estas características con este nuevo chip que realmente es mucho muy poderoso no tenemos todavía un m4 max o un ultra obviamente es simplemente la base pero muy seguramente este chip puede competir muy fuertemente con un m3 de la generación ahora anterior un m3 ultra no habría tanta diferencia que a comparación al m3 o al m2 inclusive eso es otra cosa y hablándoles de lo que les comentaba de este folder muchachos el folio ya tiene dos posiciones como les decía esta es la posición así hasta el fondo y si ustedes la levantan un poco más aquí hay otra otro tipo de ángulo que las los otros folios no lo tenían y nos da un ángulo un poco más más inclinado y así quieren ustedes también utilizarlo para escribir lo voltean de esta manera muchísimo más cómodo para escribir si están en un apuro por así decirlo que no tengan ustedes un magic keyboard nosotros no nos hicimos de magic keyboard porque tenemos esta belleza este super mega poderoso que si no me equivoco que si no me equivoco es el m3 ultra si lo tenemos casi las especificaciones a tope con 64 gigabytes de gpu cpu no me acuerdo cuánto pero también todo lo ampliamos un terabyte eso sí de memoria no mucho pero tampoco no lo hemos podido ni siquiera acercar a la mitad pero sí muchachos sinceramente el ipad me tiene bastante impresionado realmente es una gran gran oportunidad para todos aquellos que gustan no nada más del contenido porque estamos hablando de un ipad pro el precio es muy alto para nada más eso nosotros la vamos a utilizar para edición edición sobre todo también como banco de datos este de repente no tiene uno un buen internet y el respaldo de nuestros datos de esta cámara y sobre todo del iphone que grabó mucho con el iphone tener los datos inmediatamente aquí dejar el macbook para lo que es que es trabajar inmediatamente que acabamos los vídeos los respaldamos y les damos les damos killer y dejamos el mac prácticamente con muchísima memoria no creo que hemos llegado a usar ni siquiera 20 gigabytes no saturarla y este esta ipad aparte de usarla para contenido ver películas y todo ese rollo si darle carrilla y llenarla con los archivos más urgentes generalmente no tenemos muy buen internet en los lugares en los que hemos estado y donde respaldamos que es google foros no respaldamos muy seguido tendría que estar dejamos el iphone ahí por toda la noche respaldando y aquí ya lo saben por airdrop las cosas se hacen inmediatamente el panel de de estas ipad en específico de la pro es un deleite como les decía las bocinas se escuchan súper bien ahora no hay ninguna queja de ninguna manera o sea las cuatro bocinas tenemos las mismas bocinas el diseño es prácticamente el mismo no más realmente comprimido te el máximo tirando el rock and roll en súper sonidas porque trae esta cosa me imagino que también por por el tamaño debe de escucharse mucho mejor que las bocinas de una de 11 pulgadas muchachos estamos ante un producto que es fantástico pero y todos los canales lo van a decir y lo se los vamos a repetir hasta el cansancio el hardware es perfecto pero el software lo está deteniendo apple necesitamos que apple libere toda la bestia que no la tenga encadenada por no querer canibalizar a las macbook que tiene apple es increíble que este producto esté detenido por tener ese software que es el ipad os que le pone una cadena mucho muy fuerte tiene muchísimo poder tiene muchísimo potencial el magic keyboard de esta otra cosa que ahora ya está laminado ya tiene su hilera de teclas de función es una maravilla el trackpad es como las mac o sea es prácticamente una mac con una pantalla que se puede quitar del teclado que la pantalla es táctil es una ipad súper 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 completa es realmente para profesionales pero falta ver en junio ya falta menos de un mes para que el ww dice a ponos de la sorpresa y libere a la bestia que tenemos aquí también hay que recordarles que me quitaron una cámara la ultra wide pero sí o sea yo no le veo también no he visto mucha gente que ande grabando con el ipad para todos lados o en viajes o algo así o sea realmente no es algo que a mí no me interesa si mejoraron mucho la cuestión para digitalizar documentos para hacer escáner para utilizar las cámaras la cámara como escáner el flash es muy adecuado ya ven que de repente quiere uno sacar documentos fotografiarlos hacer un scan y siempre hay una maldita sombra y el flash está adecuado o va a estar adecuado para en una próxima actualización para tomar fotografías de documentos y que el scan salga pero perfecto así que este es el review muchachos sinceramente no hay mucho de qué hablar excepto que apple necesita liberar a la bestia este hardware está increíble 5.1 pulgadas el peso es increíblemente ridículo con una mano puede estar puede usted disfrutar de todo lo que usted necesite el el case el folio también está está padre pero si hay muchas mejores opciones muchísimo más baratas en amazon pero no queríamos sacar el ipad sin algo de protección realmente de la tienda ya les enseñaremos el case perfecto que encontramos en amazon que lo vimos muy bien pero hay que tenerlo para hacerle ese debido review y hay para ambos tamaños y para todas las ipads realmente ese mismo case pero si muy muy increíble este ipad no hay muchachos pero apple necesita liberar a la bestia y esto está sujeto al ipad o es maldita sea maldita sea así es esperemos que la próxima el próximo mes en la conferencia de desarrolladores a ponos de la sorpresa y liberen a la bestia si no se han suscrito a nuestro canal y no sé qué están haciendo muchachos gracias a todas nuestras redes sociales esto es fue y seguir haciendo sobre el mundo que estén muy bien un like nos vuelve nos da una vida increíblemente inusitada que no se imaginan cuídense muchísimo que estén muy bien nos vemos la próxima misión y recuerden que andamos de viaje muchachos ya vamos a llegar a Seattle y vienen los super vídeos que hemos estado grabando nada más que queríamos hacer este vídeo se me hace bastante importante cuídense muchísimo nos vemos la próxima misión que estén muy bien hasta luego y